de la vacunación en estos momentos y para que usted se vaya preparando ya uno de los expertos en la medicina y que tiene mucho conocimiento con relación a la vacunación hoy en día en Guatemala contra el COVID-19, ya se encuentra en el set de TN Todo Noticias para ir abordando poco a poco este tema tan importante e ir esclareciendo algunas dudas que también se tienen por parte de la población guatemalteca, no sólo con la vacunación, los síntomas, algunos temas de prevención que las personas han dejado a un lado. Me acompaña desde otro lado del set Axel Cardona, también con un experto para poder abordar este tema. Buenos días, compañero. Hola, ¿qué tal? Andrea Sandoval. Bueno, sí, definitivamente TN23 siempre trata la manera de llevarle a usted los temas de interés nacional. Le hablamos específicamente de la vacunación y ahora vamos a hablar sobre también los pacientes de COVID-19. Por eso está con nosotros el director del Hospital General San Juan de Dios, el director ejecutivo, el doctor David Hernández. Bienvenido, doctor. Cuando hablamos de la ocupación del Hospital San Juan de Dios, es algo para preocuparnos definitivamente por la razón de que las personas han relajado medidas. Sí, sí, la verdad es que las últimas dos semanas que yo he estado dando declaraciones y explicando la situación actual, cada día que hablo es el peor día, pero el siguiente se convierte en el peor día y hoy amanecemos con el peor día de la pandemia de la historia del Hospital General San Juan de Dios. Hoy tenemos 100 pacientes ingresados, hemos superado cualquier cantidad. Cuando yo ya tengo cinco meses de estar al frente del hospital, empecé con 50, 55 pacientes, ese era el promedio. Hoy tenemos 100 pacientes, de los cuales 15 están ventilados actualmente. Tenemos un espacio estructurado para seis pacientes únicamente. Estamos casi en el 300%, hemos llegado a estar en el 400%, hemos llegado a tener hasta 25 pacientes ventilados en estos momentos y hoy por hoy ya tenemos pacientes en adultos, tenemos pacientes en pediatría y tenemos pacientes en maternía. Tenemos una paciente embarazada de 32 semanas con alta necesidad de oxígeno, tenemos nueve pacientes en pediatría, un paciente ventilado en pediatría y tenemos el resto de los pacientes en el área de adultos con 15 pacientes ventilados en este momento. Anoche fue una situación complicada, tuvimos que ver de dónde poder sacar más camillas para atender a los pacientes, nos querían referir pacientes de algunos hospitales y ya no pudimos aceptarlos porque ya no teníamos tomas de dónde poder sacar oxígeno para poderles colocar a los pacientes. Entonces hoy digamos que es el peor momento del hospital en la pandemia. En la primera ola llegamos a tener hasta 120 pacientes ingresados, pero era cuando cualquier paciente que salía positivo lo ingresábamos, aunque no necesitara oxígeno, aunque fuera un paciente totalmente leve, pero era el protocolo en lo que conocíamos la enfermedad y poder aislarla para que no fuera la casa a contaminar. Ahora ya sabemos que si es leve se va a casa y ahora solo tenemos entre moderados y severos 100 pacientes. Eso es un número sin precedente en la historia del Hospital General San Juan de Dios. Pero doctor, cuando hablamos también de estas cifras, hablamos también de los casos que refleja el Ministerio de Salud en 24 horas. Es decir, así como ha sido el peor día del San Juan de Dios, también se vienen días de 2.900, 3.104 casos. Es terrible definitivamente la situación. Sí, y a eso tenemos que agregarle su registro que manejamos porque las personas no quieren ir a hacerse la prueba. Entonces esos 3.000 casos que estamos viendo y pareciera que eso va a seguir, seguramente son más casos. Entonces la situación hoy por hoy es alarmante y preocupante y es una responsabilidad compartida, que es lo que yo le hablo a la población, ¿verdad? Es nosotros estamos haciendo lo que nosotros tenemos y hasta por demás mi gente hace esfuerzos sobrehumanos. Todo el equipo, no solo son médicos, no solo son enfermeras. Equipo administrativo que se encarga de comprar los insumos. Todo el engranaje completo funciona a mil por ciento. Las personas se van domingos a las 11 de la noche a estar trabajando, haciendo órdenes de compra para adquirir insumos y la responsabilidad compartida va con nosotros, pero también la población en ese relajamiento de las medidas básicas, como lo comentábamos, que es las imágenes del paseo de la sexta este fin de semana. Para nosotros como trabajadores de salud, para nosotros que tenemos ya un año, cuatro meses en esta lucha con esta enfermedad, son descorazonadoras estar viendo ese paseo como que no pasa nada, como que no estamos viviendo esta pandemia actual. Comprendo que necesitamos la interacción social y eso es comprensible, pero si nos infectamos y fallecemos va a haber un panorama sombrío para la familia. Yo soy de antigua, soy antigüeño y tuvimos en el ámbito del hospital tres fallecidos este fin de semana que duelen, que son dolorosos verlos fallecer y ver después las imágenes donde la gente está, pues como que sin nada. Sí, definitivamente doctor, y es que cuando hablamos de un 300% de ocupación actualmente, ¿cómo está con el personal? ¿Qué cantidad de personal tiene para atención? Nunca es suficiente. La verdad es que siempre necesitamos más personal, hemos logrado contratar lo que la oferta nos ha permitido. Nosotros tenemos más espacios para contratar y más presupuesto para poderlo hacer sin ningún problema, pero no es mucha la oferta que tenemos tampoco, porque cuando ponemos en la convocatoria que es para áreas COVID, no muchos llegan. Tenemos limitación en médicos, una de las principales áreas donde más limitación tenemos es en terapia respiratoria, son muy pocos los grabados en terapia respiratoria y los usamos en todos los hospitales, o sea, hace turno en uno, luego al otro, luego al otro y están cansados, o sea, están haciendo su esfuerzo sobrehumano para darle y brindarle a la población el servicio, pero sí se limita la atención. Entre las edades de los pacientes actuales, usted me hablaba de ya de 100 pacientes dentro del hospital, sorprende mucho también los adolescentes y adultos. Sí, sí, ayer me informan, porque a mí me informan cada paso que sucede dentro del hospital y me informan que hubo un fallecido de 16 años saliendo del área de COVID de nosotros, o sea, se nos están muriendo adolescentes, jóvenes, jóvenes adultos, adultos de la tercera edad y niños. Entonces, digamos, el mayor grueso son adultos, adultos jóvenes y adultos de la tercera edad, pero sí están falleciendo. Hemos tenido fallecimientos de niños, hemos tenido, como le digo, un adolescente de 16 años ayer, y la verdad es que es preocupante. Yo lo que trato es de hacer conciencia en la población, tampoco es crear pánico, tampoco no es esa situación, es hacer la conciencia de la realidad de la situación, únicamente eso. Claro, doctor, aprovechemos que estamos en vivo como para darle un mensaje a la población que nos interesa a nivel nacional de que esta pandemia no se ha ido, que entiendan esa parte de que las medidas no se pueden relajar y que se tienen que acatar cada una de las medidas conforme el piebre. Pues la verdad es que la pandemia no está ni cerca de irse, está peor que en la primera ola, cuando nosotros nos encerramos, cuando todo el mundo abrazaba a sus familias y teníamos miedo de morir, porque veíamos los otros países que estaban muriendo, veíamos Italia, veíamos España, veíamos países hermanos como Ecuador, que la gente estaba muriendo en las calles, y entonces nos dio miedo y nos encerramos y nos abrazamos. Hoy estamos peor que esa vez, pero tres veces peor, y estamos totalmente relajados. Entonces es crear la conciencia de que debemos de retomar esas tres medidas básicas de cuidado, los cuales nos van a prevenir que eso suceda. Y la recomendación es, si no tiene que salir a la calle, no salga, si tiene que ir a trabajar, vaya, por supuesto, pero cuando regresa a casa, haga su desinfección, bañese, cámbiese la ropa, proteja a su familia y abrásela y quédese en casa. Si no tiene que salir, no lo haga. Claro, si es necesario, hay que hacerlo, pero protejámonos. Para mí, no puedo comprenderlo, a veces ver niños en la calle, sin mascarilla, caminando, los niños ya están falleciendo, entonces en este momento tenemos que volver a cuidar a nuestros niños, tenemos que, no sé, volver a tomar esa conciencia de la primera ola, que fue tan importante, que nos unimos tanto, que este país es tan hermoso, que siempre salimos victoriosos de cada situación. Viene el volcán, salimos de esa situación, nos pasa alguna situación y volvemos a resurgir. Entonces, este es el momento para abrazarnos nuevamente y demostrar que somos mucho más que únicamente un país desunido, sino unirnos entre familias y hacerlo, prestarle atención a lo debido, que en este momento es cuidar a la familia y cuidarnos de esta pandemia que está en su peor momento. Definitivamente, doctor Gerardo David Hernández, director ejecutivo del San Juan de Dios, estuvo con nosotros, dando a conocer detalles, 300% ya prácticamente de la ocupación en el San Juan de Dios. El personal no es suficiente para atender tantos pacientes. Por favor, cuídese, cuídese.